¿Los productores no están buscando los productos para combatir la alobesia botrana? ¿Qué pasa? Bueno, en realidad creo que es una situación, más allá que problemática, creo que habla del compromiso. Venimos haciendo un trabajo de concientización y creemos que la manera de poder combatir la alobesia botrana es en equipo, ¿no? Para eso el Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Sanidad Vegetal, puso a disposición productos para combatir la alobesia. Nos estamos acercando ya a la fecha del primer vuelo, así que bueno, un poco pedirle que vayan a retirar a aquellos que necesiten el producto, que está a disposición. Vencía la semana pasada, el día viernes, y se ha decidido prorrogar la entrega hasta este viernes. ¿Había hecho muy poco el retiro de los productos o más? Sí, la verdad que no fue la manera en la que nosotros esperábamos que se hiciera la demanda, pero apostamos a que esta semana realmente podamos llegar al número necesario de hectáreas de producto a entrega. ¿Cuánto tenían previsto entregar? ¿Cuál es el volumen? Son cerca de 8.000 o 9.000 hectáreas aproximadamente. Son cléquio de porcentaje de atendía de adecición. Volvamos. Con esto. Con esto se hace mucho tiempo que no teníamos. Si, lo paso.